Mucha atención porque se acaba de registrar una noticia de última hora y se las presentamos primero a ustedes aquí en CNC Noticias con uno de nuestros periodistas. JJ y televidente, mucha atención que es a la 1 de 10 de la tarde, se registró un homicidio en la calle, en la carrera 26 con calle 24, en pleno centro de la ciudad, en una esquina. Un hombre fue asesinado de cinco tiros con arma de fuego. Al parecer se llama Luis López, según las primeras informaciones que han entregado las autoridades. Ocurre justamente a esta hora cuando se realiza un consejo de seguridad presidido por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, para analizar precisamente los últimos hechos violentos que se han registrado en el corazón del Valle del Cauca. Asimismo, se ha analizado el tema de la inseguridad, la que puede estar presente también en la vida de los precandidatos a las alcaldías, consejos y a la gobernación del Valle del Cauca. Estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche en CNC Noticias. Continúen ustedes con más información. Gracias. 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 Gracias.